A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 9 de primera de Juan, capítulo 5. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. El asunto más importante que debemos resolver en esta vida es nuestro destino eterno. A lo largo de la historia, las iglesias han estado compuestas tanto por creyentes como por incrédulos, y a menudo es difícil distinguir la diferencia. Por eso Juan escribió su primera carta. Quería que los verdaderos cristianos se sintieran seguros de su salvación y al mismo tiempo advertirles a los que profesaban creer pero carecían de fe salvadora. Juan da una prueba cuádruple que describe las creencias y prácticas de los creyentes genuinos. La primera es la comprensión correcta de Cristo y la salvación. Para ser salvos debemos tener el verdadero evangelio y el correcto salvador como se describe en la palabra de Dios. La segunda prueba es la actitud correcta hacia el pecado. Los verdaderos creyentes odian su pecado, lo confiesan y se apartan de él. Otra es la práctica correcta de la obediencia. Los mandatos de Dios no son gravosos para los que pertenecen a Cristo. Aunque a veces fallan, su vida se caracteriza principalmente por la obediencia y, por último, la relación correcta con el pueblo de Dios. Cristo produce en sus seguidores tanto amor por los demás creyentes como deseo de estar con ellos. Si tiene dudas en cuanto a su salvación, la lectura de Primera de Juan le ayudará a encontrar las respuestas. La lectura de Primera de Juan le ayudará a encontrar las respuestas.